Y está por entrar a los pits y esto no es otra cosa que vamos a hacer por el foso, aplausos para todos ellos. Con la salida momentana de Sebastián Vettel que va para los pits, mal momento para una punchadura mientras que Checo se mantiene octavo, vamos con todo, Rosberg peleando por esa primera posición, defendiéndose de Lewis Hamilton. Están los dos juntos y hay que ir esperando a Vettel, no sabemos por qué puede haber tenido una llanta baja Vettel, obviamente que eso sucede siempre cuando hay algún contacto y se demora más de la cuenta. Una parada lenta encima de eso.